Pues bueno, mi amiga quiere ser buchona, es lo que cree Rafael de ti. Claro. Ahora, tú nos acabas de, pues, confirmar, aceptar, que tu mamá interviene mucho en tu apariencia física. Pues eres muy bonita. Gracias. ¿Para qué alterar tu belleza o tu físico? Ok. Pues mira, déjame te platico un poquito, Rosy. Yo cuando, desde que yo era niña, yo era muy delgadita. Yo me acuerdo que incluso desde que yo iba a la primaria hasta la preparatoria me molestaban. Me acuerdo que me ponían apellidos como sin chiste, porque yo era muy delgadita. Y yo siento que también, como esta parte de esa transición, yo sufrí muchísimo, porque yo sufrí mucho bullying. Entonces yo siempre, una de mis ideales era que a cierta edad, si yo estaba entre mis manos, poderme arreglar o poder hacer ejercicio, hacerme unos arreglos estéticos donde yo me viera mejor y me sintiera mejor sobre todo, pues qué mejor. Pero por tu propia cuenta. No, la verdad es que yo no veo cuál sea el problema aquí, siempre y cuando yo me sienta bien, porque no me estoy bien contigo. Dice que corre riesgos. Ahora, ¿qué tipo de riesgos? ¿Tu novia qué se dedica? Bueno, él tiene un negocio. De ropa, tengo entendido. Sí, de hecho es un negocio de ropa donde le va muy bien. Le va muy bien, pero aquí se da el malentendido de que a lo mejor está obteniendo ingresos como de otra fuente. Y no. No, o sea, sabemos y investigamos y sabemos que está vendiendo ropa y le va, sí, efectivamente le va muy bien. Pues digo, vende ropa linda, ¿no? Y le va bien. Y ponte como Amelis, Amelis Boutique, como Angie Mesa, que vende cosas preciosas, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, tu novio no tiene este contexto de buchón para nada. Digo, de narco ni mucho a menos, ¿no? O sea, es un chavo que tiene un negocio y se acabó. Ahora, ¿qué te has operado? ¿Qué cirugía estás hecha? Bueno, la verdad, solamente los labios hasta ahorita. Fue de hecho un regalo que me hizo mi novia de cumpleaños. ¿Hasta ahorita? Sí. ¿Qué te planeas hacer? Pues creo que me gustaría aumentar un poco la parte de reducir el abdomen. Me gustaría muchísimo y a lo mejor ponerme un poquito de volumen en la parte del busto. Pero eso no lo vas a lograr tomando proteínas, ¿lo sabías? Sí, claro. Es que intento hacer... ¿Haces ejercicio? Sí, claro. Ajá. Sí, intento hacer un poquito de los dos para ver mejores resultados, para incluso sentirme mejor. Pero, o sea, por lo que dijo Rafael, tú estás tomando ahorita productos para poder subir de peso. Sí, claro. Y pues no, primero más bien tienes que bajar y luego marcar y luego ya, digo, no soy quien para estarte dando consejos. Y además, ojo, ni soy quien para estarte ni dando dieta ni nada. Yo soy muy cuidadosa y muy respetuosa en ese sentido porque, o sea, mi estilo de vida, porque yo no llevo una dieta, llevo un estilo de vida junto con la alimentación, junto con todo lo que yo practico. Todo tiene que ver con el estado físico y para mí no solamente empieza con lo que comes, empieza desde adentro y tiene que ser todo asesorado con nutriólogos, con coaches que son los que estudian la práctica del deporte, como que, o sea, qué deporte tienes que practicar, para qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esos objetivos los puedes lograr y a tu edad más sin cirugías. ¿Para qué te expones? Es a lo que viene, Rafael. Dice, es que yo no quiero que se exponga, yo no quiero que corra peligro. ¿Sabes cuántas mujeres han quedado en la plancha del cirujano o mutiladas o sin vida por una mala práctica? Porque hay médicos calificados, pero hay otros que son carniceros, perdón por la palabra, pero aplica. Exacto, no sabemos si te están inyectando aceites o qué cosas te están inyectando. ¿Te estás inyectando cosas? No, nunca. Mi novio, la verdad es que él es el que me pagó en este caso los labios. ¿Pero qué te pusieron? Me inyectaron directamente a relleno. Pero fuiste con un especialista. Sí, claro, bueno, la verdad es que mi novio tiene muchos contactos y él paga estas cantidades de dinero, pero se va con los mejores médicos. Calificados, te consta, los checas. No, bueno, a veces sí, creo que necesitaría asesorarme mejor en ese aspecto. No, bueno, pero mucho, mucho, porque hay vivales, ¿no, Gualberto? Y lo sabemos. Y hay vivales de todo tipo. Bueno, hay abogados balines que se dicen ser abogados y, bueno, por ejemplo, algún día me tocó ver uno y, o sea, estuve ahí con él, que estuvimos esperando un acta de nacimiento. Fíjate, un acta de nacimiento. Necesitamos un número de folio. No supo leer el número de folio. No los dijo otro abogado. Así las cosas. Entonces, no es abogado. Pasas la hoja, ¿no? Y así como ellos, ¿cuántos psicólogos no se pueden presentar? ¿Cuáles son tus credenciales, no? Claro, ahora también hay una tendencia a diplomados de seis meses en donde la gente se quiere volver experta en la conducta. Y, bueno, esto no es así. Una licenciatura es de al menos cuatro años, cuatro años y medio. Pero, si me permite, Rocío, sí quisiera comentarle algo a Hillary. Ella basa un poco la autoestima en los arreglos y la modificación corporal, lo cual podría ser válido. Solo es importante destacar que se ha visto un fenómeno en las mujeres que comienzan, porque ella mencionó, por ahora solo los labios, que comienzan con pequeñas cirugías y no pueden parar. Se vuelven las eternas inconformes. Exactamente, se vuelve una conducta adictiva y llega un momento en que pueden deformarse totalmente. Entonces, nada más tener cuidado con ello, como bien dice, quizá no le haga daño a nadie. Se corre un riesgo porque son, obviamente, intervenciones muy invasivas. Vale la pena valorarlo. Y, como te dice, Rocío, creo que por tu edad lo puedes lograr con buenos hábitos de alimentación, de ejercicio. Con eso es suficiente. Yo creo que traes buena genética y yo siento que lo que te quiere decir tu amigo, que es Rafael, que yo sí creo que es genuino, su amor por ti como amiga, su interés porque estés bien. Aguas, no la riegues. O sea, realmente te quiero mucho, te extraño como amiga. Quizá esa parte, Rafael, como que no la sabe manejar, ¿no? Y, bueno, te extraña como amiga y como que no sabe entender que ahora te manda mucho tiempo tu novio, etcétera, etcétera. Pero, a la vez, o sea, está viendo como tú, estás como empecinada en lograr cierto físico que no tienes necesidad de lograrlo en base a arriesgar tu vida. ¿Me explico? Claro. Ahora, yo quiero, después de este consejo que nos compartas, si te parece, cuál es tu estándar de belleza. ¿Cuál es? O sea, una persona a quien admiras que dices, guau, o sea, me encanta ese cuerpo, me gusta cómo luce fulana de tal, yo quisiera estar así. Y no lo comparte después de la pausa comercial. Y ojo, jovencitas, o señoras, o señores, quien sean, y que se quieran someter a una cirugía plástica. Es válido. Si ustedes se sienten conformes con eso, qué bueno, háganlo. Pero chequen siempre que el médico al que acudan esté calificado y certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que es el único organismo calificado en México. Así que, aguas ahí, porque si no... ¡Gracias! ¡Gracias!